¿Cuál fue el partido de Tenerife? La realidad que hemos estado teniendo prácticamente todos los partidos, incluso partidos que hemos perdido, como el partido de Salamanca, por una diferencia abultada, creo que el otro día brillaron por su ausencia y la verdad que tenemos que corregir muchos errores y aprender del partido de Tenerife porque realmente no estuvimos al nivel de lo que requería el partido. Bueno, yo creo que al final tener todos los partidos fuera en Canarias nos ha resaltado fractura, el cansancio se nota, los viajes son bastante pesados, pero bueno, al final no es excusa y al final tenemos mejores partidos, otros peores, pero yo creo que intentaremos volver a nuestra dinámica de siempre y darlo todos los partidos. Bueno, esta liga es así de exigente, quiero decir, tarde o temprano tenemos que jugar contra Valencias, Unis, Gironas y Perfumerías y bueno, nos ha tocado esta jornada y tenemos un buen partido como para reivindicarnos de las malas sensaciones con las cuales salimos de Tenerife. Bueno, evidentemente sabemos del potencial de Valencia, sabemos que es un equipo confeccionado para ganar la liga, pero bueno, quiero decir, tenemos que seguir mostrando nuestras señas de identidad, intentar agarrarnos al partido, ser competitivos y sobre todo salir satisfechos todos y todas del trabajo que podamos hacer y que plasmemos mañana en pista. Nada, como dice César, yo creo que es un buen partido para recuperar nuestras sensaciones y nada, lo daremos todo, es un muy buen equipo, pero bueno, yo creo que vamos a hacer un buen partido y vamos a luchar. Bueno, sí que es verdad que me encontré bien en el partido, a pesar de que en general en el equipo no fue un muy buen partido, pero bueno, yo fui recuperando esas buenas sensaciones y espero seguir así y poder ayudar lo máximo al equipo.